El Chinelo Paz Los elementos están reunidos La historia continúa Inspirados en un gran carnaval Contundantes Poderosos Los muros jamás podrán detenerlos Cultura y tradición de un mismo lugar El evento anual más exitoso de la Unión Americana Más impresionante que nunca El Chinelo Paz De Chicago Señoras y señores Público en general Preparen sus redes sociales Y súmate al evento Es totalmente gratuito Reintegrandote a tus raíces mexicanas Hechos con recursos Y esfuerzos ciudadanos Y garantía Consellos 100% y homorelense AgCP Lo ya se hace Al fin Voy 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 V Voy 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 You R